Un postre tradicional peruano, el riquísimo suspiro al alimeño. Para esta receta separamos la yema de la clara de tres huevos. En una sartén colocamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Sobre las yemas de huevo vamos a agregar un poco de vino y vamos a ir batiendo el huevo para que se integre y quede todo uniforme. Regresamos a nuestra sartén. Hay que mover de manera constante hasta conseguir la textura deseada. Una vez que tenemos esta textura, agarramos una cuchara de este contenido, lo llevamos a nuestra mezcla de huevo con vino y ahora sí vamos a integrarla a la sartén. Una cucharada de esencia de vainilla. Seguimos moviendo. En ningún momento hemos dejado de mover. Y ahora una vez que todo está uniforme vamos a pasarlo por el colador. Ahora que todo ha sido bien colado, retiramos el contenido. Colocamos en una olla 150 gramos de azúcar, un poco de vino borgoña y vamos a preparar una miel. En un bol colocamos nuestra clara de huevo y la empezamos a batir hasta que quede a punto. Y vamos a ir incorporando nuestra miel de manera progresiva y lenta sin dejar de batir. Ahora que tomó este punto, ya está listo. Colocamos el contenido en una manga. Agarra un recipiente. Nosotros estamos utilizando una copita de repostería. Colocamos nuestro suspiro y lo vamos a decorar con esta cremita que tiene un toque de licor. Canela en polvo. Y eso sería todo. Tienes aquí un riquísimo suspiro a la limeña. Espero que esta receta te haya gustado. No te olvides de darle un me gusta y compartirla. Nos vemos en la siguiente receta. Gracias.